Durante el inicio de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, presentó el informe de todas las actividades desarrolladas durante el año 2016. El mandatario antioqueño se enfocó principalmente en la situación económica del departamento. Durante la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Antioquia, el gobernador Luis Pérez hizo rendición de cuentas y dijo que una de las dificultades fue recibir el departamento en la cuerda floja por el incumplimiento de la Ley 617 de 2000. Agregó que durante 2016 la deuda del departamento disminuyó 117.654 millones de pesos. Además, advirtió que en Antioquia no se malgastará ni un peso y que los dineros públicos son para inversión social. En 2016, los gastos de funcionamiento no superan el 36%, explicó que si hay que crear un nuevo cargo, se deberá acabar otro. Finalmente, el gobernador de Antioquia resaltó los logros en materia económica y el haber recuperado las finanzas del departamento y mantener su categoría especial, no obstante, el incumplimiento de la Ley 617 con más del 50% de gastos de funcionamiento durante el último año del gobernador Sergio Fajardo. El gobernador de Antioquia dijo que los diputados recibirán todos los proyectos desarrollados durante su primer año de mandato. Informo para CNC Noticias, Juan Pablo Vélez.